Buenos días, o buenas tardes, mi querida gente, mi querido público. Bueno, como pregunté a Josemaría, a Josemaría Lora, de serie españolas, hoy voy a hacer un programa dedicado a sus calcas. ¿Por qué hago esto? Bueno, lo primero, porque por fin tenemos a alguien que hace calcas españolas. De hacía muchísimo tiempo, Josemaría tiene una serie de calcas muy buenas, muy muy buenas, españolas, para nuestros modelos. Entonces, bueno, por fin alguien se acuerda de nuestro país a la hora de hacer unas calcas. En este caso, ya no solamente por eso, sino porque, como veis, por ejemplo, si alguien compra las calcas del Shikorsky SH-3 de la Vaca Sagrada, pues viene aquí mi nombre, porque colaboré para hacerlas, hacía mucho tiempo, me acuerdo. Vino un SH-3 a la alcantarilla, pude hacerle muchas fotos, que no es donde las tengo, por cierto, y se hace envía a Josemaría para que hiciera las calcas. Y él tiene a bien, pues bueno, pues agradecerle la documentación aportada a mi nombre, pues al igual que yo, tengo a bien, dentro de mis miles posibilidades, hacerle este vídeo, porque me apetece y porque lo veo de ley, devolverle este agradecimiento. Entonces, pues, ¿qué es lo curioso? Que hoy, o sea, que, ¿sabéis que cuando hacemos un helicóptero, cuando hacemos algo, o una aeronave, lo que sea, siempre investigas y siempre miras un poco o buscas a ver cómo es, qué es, qué versión hay, qué no hay, la documentación que en varios programas os he dicho, ¿no? En este caso es muy curioso porque es el Shikorsky SH-3 que tenemos en España, que teníamos, perdón, porque hasta el mes pasado estuvo volando, ya no vuela, es un cúmulo de cosas muy curiosas. Mirad, las tengo apuntadas para que no son muy bien. Bien, empezamos con el SH-3D, que fue el primero del mundo que hubo, de hecho hubo un problema con Estados Unidos, porque la marina de Estados Unidos no tenía ni siquiera ese helicóptero en dotación. España fue el primer país con el primer helicóptero del mundo que tuvo, esa versión antisubmarina, y no cayó muy bien a la marina por aquel entonces de Estados Unidos, cuando lo trajo a España, que lo trajo el 29 de junio del 66 en el Independence, no cayó nada bien aquello. De hecho era tan, tan, tan misterioso, secreto y súper bueno ese helicóptero que hay una película muy antigua de España, rodada en el 68 creo, si no me equivoco, 66 o 68, que se llama Cateto a Vabor, que es una película típica de las que había para alistarte a la marina y todo esto, en la cual el personaje Alfredo Landa sacaban este helicóptero durante tres segundos solamente, salían de una, creo que eran del dédalo, creo, no quiero meter la pata, creo que serían del dédalo, giraban y desaparecían por el plano de la imagen. Eso era lo único que se permitió a filmar en esa película que era para alabar a la armada española, a la marina por aquel entonces, como le llamaban, a la marina española para alabarla, pues lo único que permitieron filmar fue eso. Se imaginó hasta qué punto fue este helicóptero secreto. De hecho, se llama las vacas sagradas porque cuando llegaron a España era una tecnología tan sumamente desconocida, tan alta y tan increíble, que le llamaban las vacas sagradas. De ahí que el escudo sea una vaca sagrada con alas, ¿no? Y mirad también otra cosa muy curiosa. Los que teníamos hasta hace un mes, tenían, lo he apuntado para que no se nos olvide, el sistema eléctrico de la versión delta. El sistema es combustible de la versión delta y hotel. Las turbinas de la delta y hotel. La aviónica de la eco, que es eco de España, que no es ni delta, ni golf, ni hotel. O sea, increíble. El sonar no es ni de delta ni de hotel. Los tres ASW eran, ni se sabe, porque hicieron una modificación a los Sikin y pusieron un radar de descubierta a raíz de las lecciones que aprendieron los ingleses de las Malvinas, que faltaba ese helicóptero. Y bueno, dentro de lo malo, aunque vamos a omitirlo, ahora mismo seguirán volando porque se han regalado tres al gobierno marroquí para que se hagan Air Force One, o sea, como los Marine One. Has visto de siempre al presidente de Estados Unidos, tenía Sikins que aterrizaban en la Casa Blanca. De hecho, aterrizaba uno. Un Sikin se montaba al presidente del gobierno, que era el Marine One, salía por detrás de la Casa Blanca. Esto es una cosa muy curiosa y había otros dos esperando. Ahí había un punto ciego en el que estaba totalmente prohibido filmar. Jugaban a los trileros, los tres Sikin, y se iba cada uno por su lado y en ese momento el que aterrizaba llevaba el mismo número que los otros dos. Es una curiosidad. Era por si alguien estaba apuntando con un misil, pues que no supiera muy bien cuál era el... tenía que derribar a los tres helicópteros. Era una cosa curiosa. Yo supongo que el señor marroquín, a costa del dinero de los españoles, pues querrá hacer lo mismo, ya que está en Iberia, poniéndoles ahora mismo todo el interior y más. Bueno, además de estas cosas que tampoco interesan, que son política, lo único... ¿Dónde conseguir esta aeronave? O sea, este helicóptero, perdón. Este helicóptero a escala 1-48. Os lo voy a enseñar, chicos, las chicas. Aquí lo tenéis. Es bastante difícil de conseguir. Está descatalogado. Entonces, ¿dónde lo he conseguido yo? Os lo voy a poner abajo en la referencia. El único sitio que lo he conseguido ha sido en Estados Unidos, una página que se llama Seal Model. Me ha entendido muy bien y me ha costado un precio razonable. ¿Qué quiere decir? Creo que han sido 45 euros el helicóptero, 45 dólares, 15 de gastos de envío, más 5 del impuesto revolucionario y de aduana que te cobran, porque claro, porque sí, porque quieres sacar dinero. Pero bueno. Entonces, por ese precio, unos 60-65, he conseguido el helicóptero en España. Cosa que está muy bien de precio. Aunque ahora ya sé que es muy, muy difícil conseguirlo. Luego también, para hacerlo español, necesitamos dos cosas más. Aparte de las calcas de José María, aparte de eso, yo simplemente lo que he hecho ha sido ponerle un fotograbado al Big Head de Edward. Muy fácil de conseguir. Y una modificación que es muy importante. Hay que poner los patines cortos. Estos se compran también en resina. No son fáciles tampoco de conseguir, pero bueno. ¿Por qué? Porque los que nos trae la aeronave son los largos. España jamás tuvo los patines largos de alojamiento corto para las ruedas. Tuvo los cortos, que son estos. Yo mi amigo Frank me los ha conseguido. Y bueno, pues la verdad que con eso he podido hacer lo pertinente del helicóptero. Y ya está. Ahora luego os indicaré, cuando estemos poniendo en las calcas y demás, os indicaré alguna cosilla más. Hay que... Yo lo que he hecho ha sido agujerearlo. Agujerearlo, digo. Remacharlo entero porque apenas se ve el remache y quería que se viera un poco más. Y poco más, la verdad. Voy a hacer dos. ¿Por qué? Este va a ser la versión nueva. Nueva, digo, la última que operó, que es la versión gris de la Armada, ¿no? Esta. Vale. Pero es que ahora, por suerte, encima, José María nos ha sorprendido y he tenido el orgullo de tener ya una de ellas con esta versión. Evidentemente, va a ir con las calcas de la Marina, sí o sí. Este helicóptero era precioso en España. Azul. Era precioso, precioso. Era muy, muy bonito. Al igual que, por ejemplo, tengo por aquí. No sé ni los años que lleva esta foto conmigo. Mira. De cuando los cobra, también con el mismo azul, ¿no? Este estaba de la Armada. Pero es que es más bonito porque este todavía es más anterior. Estaba, tenemos las calcas de la Armada o de la Marina. Primero fue Marina, luego Armada Española y ahora es Armada. Lo siento, señores, quien sea. Siempre será la gloriosa Armada Española. Eso que no cabe duda. Por mucho que alguno le quiera cambiar el nombre, que bastante toca las narices. Pero siempre será una institución y unos compañeros dignos de quitarnos el sombrero delante de ellos. Siempre. Por eso siempre es la Armada Española. Ahí lo dejo caer. Y sí, no va. Sabéis que no me gusta enfadarme, pero bueno. Y bueno, pues para finalizar, os enseño aquí la hoja. Como veis, muy buena. Esta es la de 1,72 y tengo la de 1,48, que es la que vamos a utilizar en el helicóptero, porque tengo los dos modelos. El de 1,72 y el de 1,48. El de 1,48 y el de 1,72 es muy fácil de conseguir. El de 1,72, con el que compréis, por ejemplo, el Apolo, que lo tengo aquí, lo habéis visto. El helicóptero Apolo de... ¿De quién es? Ah, no me acuerdo de quién es. Pero bueno, el helicóptero LSH-3D de Italeri. Pues la verdad que viene muy bien. Y este ya viene modificado, por cierto, en una cosa. Mirad este detalle. Luego ya os diré por qué. Veis aquí un detalle, ¿verdad? Bueno, ahora os diré por qué. Pues este ya viene perfecto. Viene incluso mejor que el de 1,48, porque este sí que es un Delta auténtico. El de 1,48 calcas y vamos a ver cómo queda con esta magnífica hoja de calcas, que seguro que nos queda una aeronave preciosa. Un abrazo y muchísimas gracias. Vamos a por ello. Bueno, como veis, ya tengo las primeras capas de barniz. ¿Con qué lo hago? Pues ya lo sabéis cómo soy. A ver, unas veces aconsejo unas cosas, otras veces aconsejo otras. En este caso con la del barniz este del bosque verde. O sea, ¿para qué me voy a complicar? Pero eso sí, darle por lo menos generosas capas. 3 o 4 capas de barniz brillante. Cuantas más capas le daremos, mucho mejor será el resultado. Pero esta sí que es importante que le deis unas buenas capas generosas. Esto se seca en 0 coma, en 4 o 5 minutos, más o menos lo que está cayendo, lo tenemos seco. Lo primero que vamos a ver, qué material necesitamos para colocar nuestras calcas. Como veis, ya he colocado bastantes, lo he hecho a drede y mirad qué maravilla. Mirad qué calidad de detalle es y mirad qué gozada. Qué maravilla es trabajar así. Da gusto. Bueno, ¿cómo he llegado a hacer este resultado? ¿Cómo puedo hacer yo esto? Las calcas es una cosa que muchas veces nos lo tomamos un poco a, vamos a decirlo a broma, ¿no? O a coña, como diríamos en España. Porque dices, bueno, le pongo aquí 4 y ya está. Pero realmente cuando trabajamos con calcas de esta categoría, y no me cansaré de decirlo, mirad. ¿Cómo sabemos que es una calca de categoría? O sea, yo cojo esta lupa de 3 aumentos, de 5 creo que tiene esta. La pongo en la número 30. Y aquí pone, aquí, en esto que os estoy señalando, aquí, tubo de Sague. Eso me marca la calidad de unas calcas. O sea, esa pequeña calca que mide, os lo voy a decir, además es que es curioso, ¿no? Que mide exactamente de largo 2,93. Pero es que de ancho, a ver si pudiera hacerlo bien, mide 0,47. Bueno, pues en esa calca pone eso. Por tanto, esto me está indicando que es de buena calidad. ¿Yo qué he descubierto para las calcas que no lo sabía? Bueno, los pinceles, que ahora lo voy a explicar. Pero antes de explicar los pinceles... Ah, ya estamos. Bueno, da igual. Lo dejo, que si no, qué remedio. Mirad. De Calset 1 y 2. Y de Calfish. Me da igual que utilicéis esta marca, la de Amomig. Me da igual que utilicéis de Calcote 1 o de Calcote 2. Me da igual la de Aka, la que queráis. Yo sí recomiendo los líquidos fijación para las calcas. Sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, mirad. En este caso, por ejemplo, aquí en el helicóptero, tenemos la número 5, que va por encima de una placa remachada. Eso solamente se consigue con los líquidos de Calcas. No lo conseguimos de otra manera, ya que puede quedar bastante mal. O esta de rescate, que va por encima del soporte del patín del helicóptero, ¿no? Bueno, pues eso solamente se consigue con esos líquidos. Entonces, yo que he descubierto a la vejez, como se suele decir, para esto, para aplicarlos. Pues mirad. Unos pinceles que han sacado. En este caso, por ejemplo, Miguel ha puesto 1, 2 y 3. Que venimos a lo de siempre. Que podéis comprar el que queráis. Que sí. No sé. Es que hace poco recibí una crítica, que me estaba vendiendo, cosa que me ha sentado bastante mal. Pero bueno, haga lo que haga. Me da igual, porque te van a criticar. En este caso, pues bueno. Cambiando el tema. Para aplicarlo, lo veo bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no veo bien este pincel tan fino. ¿Que no queréis utilizar esto si utilicéis otros pinceles? Pues estupendo. ¿Sabes? Mirad el número 1 como es. Os lo enseño aquí. El número 2 está como más rayado. Y el número 3, así. Sí os lo aconsejo. Yo, por lo menos, sí que los he utilizado y me han gustado. No se había utilizado hasta ahora, ¿vale? Mirad. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer las calcas? Lo primero, guantes. Yo he visto a gente poner calcas en los tutoriales sin guantes. No lo concibo. No lo entiendo. Nuestros dedos tienen grasa. Y esa grasa va a pasar a la calca. Entonces no va a quedar bien. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, trabajo con el helicóptero lo mejor que pueda. Vamos a colocar, por ejemplo, una grande. Venga, pues la de atrás, la de la Armada Española. Localizamos en el mapa donde va la calca. Pero bueno, eso es sencillo. Entonces, mirad. Consejo que os doy. El agua y las calcas siempre van a ir juntas. ¿Qué quiere decir? Que si me va a caer agua, se me va a caer agua aquí. Entonces, yo en este caso aparto las otras calcas. Yo, particularmente. Pero porque también hemos tenido un poco patas, ¿eh? O sea, bien, tampoco recorto. Si no tuviera calidad la calca o fuera muy antigua, habría que recortar ahora con un cúter exactamente por el borde. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo más pegado a la letra o al número o a lo que sea. ¿Por qué? Porque antes se les ponía muchísimo borde. Ahora ya por suerte es el ínfimo. Entonces, conozco a gente que estas letras a las recortaría. Y lo conozco. Sombreros, maestro. Yo no tengo paciencia. A ver, yo. Para esto, ¿no? Y más con esta calidad. Mirad. Agua. El agua limpia. Cada 15 o 20 calcas yo la cambio. Yo. Cada 15 o 20 calcas cambio el agua. ¿Por qué? Porque esta película deja bastantes residuos. Entonces, mirad. Truco sencillo. Metemos la calca y vamos preparando la superficie donde va a ir la calca. Eso está sucio. La superficie. Cogemos el uno y cogemos un pincel. Que ya os digo. Yo en este caso tengo la suerte de tener estos. Si no, pues otro. Pero os lo aconsejo. Un pincel. Lo escurro. ¿Vale? Lo aparto porque siempre suelo tirármelo encima. Mirad. La número uno va a ir aquí. Pues ya está. La calca. La calca. La calca. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí? Por ejemplo, en mi caso, como me está indicando el manual de la hoja de calcas. Ya la voy posicionando. Y ya la voy posicionando. Me voy haciendo una idea. ¿Dónde tengo la línea? ¿Dónde tengo todo? ¿Para qué? Para manipularla lo menos posible. Entonces, como ya tiene el fondo de abajo con el uno. ¿Veis? Ahora, ¿qué es lo que hago? Muevo un poco la calca. ¿Por qué? Porque abajo todavía está mojado. Me puedo permitir el lujo de moverla. ¿Veis? La muevo un poco. Vale. Y ahora que ya está en su sitio, porque tiene que ir así torcida, como tal y como me pone ahí. Pero es un pelín más abajo tiene que ir. Pero es un pelín más abajo. Cuidado. Venga, con el uno. O, por ejemplo, con la punta de un cúter. Cuidado con esto, ¿eh? Con la punta de un cúter la vuelvo a poner a su posición. Venga, perfecto. Tengo la pegatina, la calca. La pegatina, madre mía. La calca de armada. ¿Ahora qué es? Con el número dos. Esto ya os digo. Que, oye, que cada uno coja el que le guste, el que tenga, el que mejor use. Pincel número dos. Y le damos. Y lo dejamos un poco. Y ahora sí que es verdad que este sí que le aconsejo. Si queréis lo otro, obviarlo. Pero este sí que le aconsejo. ¿Por qué? Muchas veces cuando dejamos la calca aquí y tiene mucho exceso de agua, al final la calca acaba torciendo. Me ha pasado más de un modelo. La calca tiene agua y empieza a torcerse y al final acaba la calca torcida. Entonces, con este, por ejemplo, con un pincel, ya quito el excedente de la calca de agua. De agua, de lo que tenga. En este caso, de líquidos. Ya esta calca no se va a mover. Aquí la tenéis. Perfectamente en su sitio, perfectamente puesta, la calca de Armada Española. Pues fenomenal. Ya no la toco. Por cierto, os aconsejo. Esto, esto está desde ayer. Hacer una mitad un día y otra mitad otro día. ¿Por qué? Porque al final, si la calca del otro lado no ha quedado todavía muy bien seca, la voy a dar así con la mano sin querer, no me voy a fijar y me la voy a llevar aquí en la mano o la voy a mover. Entonces, es simplemente esto. Ya está, no es más. ¿Veis? Mirad, por ejemplo, el 0151, que en este caso va a ser, en nuestro caso es el 01516. Pues cogemos 015. Lo dicho, yo aparto las calcas, yo particularmente, que cada maestrillo tiene su librillo. Evidentemente, pero bueno, yo aparto las calcas. A su sitio. Esta ya la voy retirando. A su sitio. Y hacemos lo mismo de antes. Preparamos la superficie. Por suerte, tenemos los pinceles numerados. Y no tiene más. Preparo la superficie. Esto es como antes, el Microsoft y el Microsoft, es que es lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos otros productos, iguales o mejores o peores, o a gusto del consumidor. A ver, es que no quiero venderos la moto, ¿no? Que me digáis, ay, es que, a ver, ¿no? Yo, en este caso, ahora tengo estos, que me han gustado. Y alguno me dirá, pues, yo es que estoy muy acostumbrado a otros productos. Pues estupendo. Vale, mira, tengo aquí la superficie del... del... carro. Del carro. O no, que sí. Del helicóptero. Y ya está, mirad. Me está indicando que tiene que ir el... exactamente el círculo. Vale, pues entonces lo tengo muy fácil. Mirad, esto es lo que os quiero explicar. Como veis, ahora mismo, ha quedado por aquí. Todo lo que es la anilla de carga ha quedado por debajo del... de la calca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, posicionar las calcas bien. Pero como veis, va a quedar doblada. No queda bien. No nos queda a gusto del consumidor, como se suele decir. ¿Con qué conseguimos esto? Pues solamente con líquidos especiales. En este caso, el Ultra Decalfix 2, o antes, que se llamaba el Microset, el Microsol. Hay que darle una capa generosa. Si veis que la calca se arruga, no pasa nada. Es normal. En este tipo de líquidos es normal que se arrugue. ¿Vale? Lo más normal del mundo que se arrugue. Y ahora ya está. Y ahora, con el número 3, en este caso, un clopincel, voy quitando... Estos acabados de integrar tanto la calca dentro del helicóptero, en este caso, si no es con líquidos especiales, no los conseguimos. ¿Vale? Nos van a quedar burbujas y nos va a quedar bastante mal. Entonces, ya os digo. Os aconsejo. Sí, por supuesto, líquidos de Microset y Microsol, Amomig, el que queráis, por supuesto que sí. Sí, porque es recomendable. Y yo, particularmente, he descubierto estos pinceles. Me parecen cojonudos. Me parecen muy buenos. Perdón. Perdón, se me ha escapado. Me parecen muy buenos. Ahí está. La calca integrada. Seguimos peinando con el número 3, en este caso, o con el pincel que tengáis para ello, para ese efecto. Y ya está. La dejamos secar. Querida gente, queridos amigos y amigas, dejarla secar. No hace falta nada más. Ya no hay que moverla nada más. Lo bueno que hemos cogido es que al raspar la superficie final con otro pincel, que hemos sacado todo el agua y todo el excedente de todo lo que tenía, entonces ahora mismo ya no hay problema a la hora de trabajar con la aeronave. O sea, perdón, y que de la calca se vaya para abajo, se vaya deslizando en eso. Como veis, mirad. Todas perfectamente en su sitio. Por cierto, ya habéis visto cómo he hecho el proceso. Barnizamos en brillo, ponemos calcas y ahora es cuando empezaría. Vamos a ver, evidentemente cuando acabe. Ahora es cuando voy a empezar a jugar con el helicóptero, a pintarle los accesorios, a hacerle los desgastes. Entonces, la turbina, como os explicaba en el anterior vídeo de otro helicóptero, si yo mancho esto, claro que se va a manchar todo esto, por supuesto, porque ¿qué se tiene que manchar todo esto? Porque el helicóptero se pinta, se ponen los stencils, o se ponen los vinilos, en el caso de los helicópteros o las aeronaves que tenemos ahora, y después de eso, es cuando realmente se usa el helicóptero. Entonces, por eso se mancha esto y esto. Claro que se mancha entero. Entonces, aquí lo tenéis. Mirad cómo ha quedado esto. Esto integrado. Perfectamente integrado. Entonces es lo bueno. Ahora ponemos ya el 1, el 6 y todas las calcas que conlleva, ¿no? Mirad. Todo lo que me falta. Me faltan todavía 100 y la madre, por cierto. El este lo utilizo para ir tachando las calcas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso eso. Venga, voy a poner alguna más así delante de vosotros para ver si os gusta y a ver qué os parece. Gracias. Como veis, después de haberlo pintado, de haberle puesto todas las calcas y todo, siempre el barnizo en mate, y esta vez en vez de hacerle un lavado en negro, lo he hecho en gris. Me apetecía variar. Vamos a ver cómo le podemos hacer a este pequeño. Y para que veáis, para no aburriros, pues he hecho lo mismo que el anterior helicóptero. Entonces no quería volver a hacer el mismo proceso. También ya weathering, un poquito de lápices, un poquito de desconchones, y la verdad que queda una nave más de tamaño muy bonita. Y otra cosa, la suerte para los que tenemos poco espacio, es que podemos plegar el rotor. Entonces la verdad que es una ventaja. Bueno, pues espero que os haya gustado. Espero que de verdad hayáis disfrutado con este nuevo vídeo. Y ya sabéis dónde seguirme. Muchísimas gracias y venga, vamos a por el siguiente. Por cierto, sugeridme algún tema que os gustaría ver o que os gustaría que explicáramos en el canal. Y nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.